Acompañan siempre en cada espacio. Y hoy me da mucho gusto recibir, y como dice, ser tu madrina. No, recibir Irwin Mendoza, que es una persona maravillosa que nos va a contar de un tema que te gusta, te apasiona, porque ha tenido búsqueda en otras profesiones, estudió la licenciatura en enfermería, en diseño, en otras áreas, pero que hoy en día hace la magia del color, del maquillaje, de la imagen en tu vida. O sea, que tanto a hombres nos interesan, pero a mujeres, mucho más. Muchísimas gracias. Pues mira, lo que a mí me gusta proyectarle a la gente es el que sepa el por qué se van a maquillar, el por qué traes un delineador, el por qué traes un labial. Eso es lo que a mí me gusta, porque muchos de nosotros llegamos a muchos lugares y lo que hacemos es te maquillo y te presento y delíneate y todo. Pero no, o sea, el que tú sepas el por qué es. Normalmente, bueno, me tomé ahorita la tarea a realizar esto para transmitirlo a ustedes y también a ti, pero la cuestión del maquillaje o la historia del maquillaje viene desde Egipcio. O sea, desde Egipto viene todo esto. Sí, es milenario, ¿no? Sí, o sea, hablamos de Egipto, hablamos de Roma, hablamos de Mesopotamia, porque en Mesopotamia, no sé si sabías que allá el rímel lo hacían con los huevos de la hormiga y machacaban moscas para delinearlo y que las cejas, las pestañas, perdón, se hicieran más negras. Eso era lo que ennegrecía las pestañas. Viene, obviamente, de mucho origen natural. O sea, es decir, de plantas. Yo me acuerdo que hace tiempo, cuando eras la chica, existía este de betabel, ¿no? Exacto. Que era incluso así como una solución que te ponías. O luego cortaban el betabel y se lo aplicaban. Se lo ponías, sí. Ajá, exacto. Pero aquí, bueno, lo que abarca todo lo que es la belleza. Desde Egipto, te vuelvo a repetir, Roma, en Mesopotamia, las mujeres se metían a lugares que eran como cuartitos, que ahora los conocemos como el spa, donde se daban baños de perfume, se hacían sus faciales, se hacían sus masajes, y ellas tardaban horas. O sea, lo que tardas en una hora en el spa, ellas se da casi todo el día lo que ellas ocupaban en ese espacio. Hay un delineador que se llama Col, que eso viene de Egipto. Normalmente se ocupa para el delineado, es un polvo, pero también otra cosa que lo ocupaban era para hacer el ojo más grande y que, como conocemos aquí, para que no te hagan ojo el mal del ojo, ellos lo hacían así. Como protector. Exacto. Y te protegía del sol también. O sea, el maquillaje era también para protegerte de malas influencias, pero también de la luz. De la luz del sol, exacto. Ay, interesante. O sea, lo que hacemos con las pestañas, que si te la quitas, te quedas totalmente ciego, esto lo hacía con este delineador que se llama Col. Hay uno que se llama, bueno, no sé si es una marca, es algo natural que se llama Queje. Ajá, sí, es una marca, exacto, es este, y yo la conozco. Tuve un evento hace unos años y ellos fueron mis patrocinadores. Este, es una marca árabe, manejamos, y es el delineador que traes, de hecho, ahorita en la parte de abajo, ese delineador es hipoalergénico, es indeleble, y aparte hace que el negro se vea más negro, sea más intenso, eso es lo que hace. Este, ¿a dónde remota todo esto? A que, como dicen, y apenas escuché eso, que dicen que la mujer no es fea. Está mal maquillada. Sí. El maquillaje no nada más es para verte, para verte, este... Bonita. Ajá, exacto. Para verte mejor. También se ocupa en la cuestión de teatro, de cine, en body paint, que mucho se maneja, es muy padre, este, para corregir facciones. Eso es lo que también, eso se hace, wow. Este, bueno, la cuestión mía es diseño de imagen, me adentré a esto, a que hay una palabra clave que es, nunca se me va a olvidar, que es, siempre escucha a tu cliente, porque muchos estilistas lo que hacen es, llego a la estética y tú le dices, quiero que me maquilles, quiero que me peines, pero quiero verme como la modelo. Ay, cómo, cómo le hago, ¿no? Y el estilista lo que hace es trabajar a como él sabe, pero nunca te pregunta, te agrada, no te agrada, va bien, eso es lo que no hace un estilista. Y en mi profesión, que es diseño de imagen, lo que hago es verte, al verte, al ver cómo te vistes, si va a ser un evento o es televisión, una obra, el verte, el ver tu figura, el ver tu vestuario, es el que se recomienda tu maquillaje y tu peinado. Hace años manejaba mucho que si cargabas las sombras, tus labios tenían que ir también cargados. Ahora no. Ahora el maquillaje es de acuerdo a tu tono de piel. Y eso es lo que a muchas mujeres también no, como que no le atinan a eso, porque siempre se ponen un tono más abajo, un tono más alto y no les ayuda. Siempre debemos de tener un tono base, que es el que nos va a ayudar a vernos mejor. Y yo creo que es una parte de aprovechar esta información que tiene bases, es decir, desde la selección de colores, el tipo de párpado y demás, que uno sinceramente no sabe. Es decir, uno se maquilla como cree que te ves mejor, como has estado acostumbrado regularmente. Yo, por ejemplo, no uso sombras porque no las sé usar y me encantan, ¿no? Y sin embargo, ahorita que me maquillo, me maquillo antes del programa, pues sí, veo completamente diferente el delineado, el ojo que se ve distinto, el tono incluso de las cejas, del maquillaje. Sí, porque me comentabas que tu ceja la pintabas en color café y no. Eso tienen que tenerlo muy, muy, muy presente. Nuestras cejas tienen que ir del color de nuestro cabello. Si tu cabello es oscuro, tienes que pintarlas un poco negra. Si tu cabello es castaño, un poco cafés. Si es rojo, un poquito de rojo. Tampoco no las vamos a traer. Chapulín colorado. Bueno, pero si ya quieren parecerse como Paulina Rubio hace años que trae el cabello güero y las cejas negras, también se puede porque ya está lo retro. Ya volvemos a regresar a lo que son los ochentas. En cuestiones de otra cosa del maquillaje, esto no, te voy a repetir, no nada más se entra a maquillarte tú en tu casa o para una fiesta. Se maneja el maquillaje de caracterización, el maquillaje para cine, el maquillaje para teatro, el maquillaje para tele. Se maneja diferente el maquillaje. Para pasarela, sabemos que en pasarela es muy cargado. Por las luces y demás y llamativo. Y es llamativo. No podemos maquillarnos como un maquillaje de pasarela si vamos a ir a grabar un segmento a televisión. Pues no. Claro, completamente diferente. O sea, no debemos de vernos bien y tener todo con rectitud más que nada. Sí, no, y además es increíble porque recientemente ha tenido varios proyectos en donde ha hecho maquillaje para todos los participantes de un videoclip, para esta, para la alfombra roja. Sí, pues ahorita trabajamos para la cuestión de la alfombra roja del libro de infierno en la piel, que fue el miércoles, la semana pasada. Trabajamos con ellos en enero, precisamente, en el videoclip que se transmitió para el evento. Y pues mira, o sea, esto ha sido, ha ido fluyendo. Yo no me veía dentro del medio. Yo he trabajado siempre para mí. Y pues es padre, porque conoces otro tipo de gente. He trabajado con Mario de Sousa, he trabajado con Ana Paola, he trabajado con Gloria Trevi. O sea, he ido escalando poco a poco, pero ahorita ya estoy más adentro de esto. Claro, no. Y además, amigas, pues aprender, ¿no? La parte del automaquillaje. Va a estar en otros segmentos dándonos tips más específicos de cómo comenzar a lo mejor usar las sombras, tonos de piel. Pero yo le preguntaba hace un rato, porque pues hay inquietud a veces de muchas de nosotras, de mejorar a través del maquillaje nuestra imagen, ¿no? Porque sí refleja mucho. De hecho, hemos visto actrices que están completamente sin maquillaje y después, y bueno, yo les digo, yo así no me levanto, ¿no? O sea, si hay un cambio, muy es importante cuando nos maquillamos, pero más cuando te maquillas bien, ¿no? Entonces vas a tener un taller pronto, ¿sí? ¿verdad? Sí, así es. Para automaquillaje, ¿no? Me acaban de invitar, esto va a ser en el Teatro Frufru, el 31 de marzo, ya la próxima semana, es un evento de teatro. Van a invitar varios artistas, comediantes, payasos, actores de la época de oro, las vedettes, y me contactan a mí para ir a informar sobre esto, sobre el maquillaje. Tengo un espacio para informar lo que es el maquillaje, para que la gente conozca lo que es, pues, trabajo algo innovador, soy muy locochón, me gusta innovar, no me gusta llevar lo que he estudiado, me gusta como que experimentar en cuestión de peinados, en cortes. ¿Y lo vas a estar haciendo ahí durante el evento? Pues vamos a llevar personas, unas modelos para que vaya el trabajo. Es corto tiempo, no podemos, este, hacerlo, pero probablemente más adelante haya otro proyecto de este que se va a presentar. Y sí, donde podamos, exacto, y donde podamos, este, hacer ahí los cortes, que vean cómo trabajamos, el maquillaje. Claro, que puedas aprender. Sí, juegue ahí el automaquillaje, el que sepas cómo maquillarte tú. Cómo sacarnos más provecho, ¿no? Así como con la ropa también. Sí, sí, eso sí. Entonces, ¿qué marcas, por ejemplo, ahorita que hablamos de algunas, puedes dar algunas recomendaciones? Porque tenemos gamas, desde lo más barato hasta lo más caro, y a veces el costo no te garantiza, ¿no? Exacto. Entonces, ¿con qué marcas trabajas más? Pues mira, es dependiendo la gente con la que vamos a trabajar. Ok, un poco el patrocinio y demás. Exacto. Sí, porque podemos trabajar MAC, Revlon, que son marcas igual para televisión, que no te marca tanto tu, no se ve tu poro. Ahorita acabo de encontrar unos maquillajes muy buenos que a ti también te van a interesar. Si sufres mucho de imperfecciones, manchas, te ayuda esto a cubrirlo. Si tienes tatuaje, si tienes que ir a grabar y no quieres que se te vea el tatuaje, te cubre ese tatuaje. Y aparte, que es lo que más les importa a las mujeres para no estar retocando. Es increíble. Que no se te caiga. Te puedes meter a la alberca y el maquillaje. Ah, ese está maravilloso. Ese es, la verdad, es muy bueno. Y pues, digo, o sea, un maquillaje, mientras sea bien aplicado, no importa la marca. Los tonos, los colores, la combinación, ¿no? Que te sientas cómoda y sobre todo también como dices, adecuado a tu imagen, a tu área laboral, al día, a la hora, al tipo de evento. Bueno, pues muchísimas gracias, porque yo creo que hoy, pues además de que aprendimos algunos temas nuevos sobre la manera de maquillarnos, pues también es una oportunidad de transformarte a partir de tu imagen y de transmitir parte de lo que quieres que la persona que esté enfrente de ti reciba, ¿no? Como un mensaje. Así es, Benita. Entonces, esperemos en un par de semanas que nos acompañe. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por el maquillaje, porque el maquillaje de hoy fue gracias a... No, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti, Benito. No, al contrario. Gracias. Gracias. Y quien vaya a ir al Fru-Fru, por ahí el 31. Sí, los esperamos en el Fru-Fru, 31 de marzo, 7 pm. El costo del boleto tiene, este, 100, 200 pesos. Va a haber rifas, va a haber regalos, allá los esperamos. Globos y payasos. Sí, claro. Amigos, quédense. Quédense, tenemos un siguiente segmento. Está Jorge Santoro y está Javier Gerandi, productor, nos va a hablar un poquito de todo el tema del teatro, actuación, en los proyectos en los que se encuentra ahora. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, sí. Bye. Gracias. 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 Gracias.